Yo sé que ya están hartos del tema de Carlos Vela y la Selección Mexicana, que han sido muchas veces las que Carlos Vela ha dicho que no va a regresar a la Selección Mexicana. Pues, ¿qué creen? Tenemos nueva información y eso abre una última esperanza a que Carlos Vela regrese a la Selección Mexicana. No me lo van a creer, pero tiene que ver mucho con el ídolo deportivo de Carlos Vela. Les estoy hablando nada más y nada menos que del basquetbolista LeBron James. ¿En qué afectaría una opinión de LeBron James al regreso de Carlos Vela a la Selección Mexicana? Les doy una pista. Tiene que ver con la familia. Así es, es un tema familiar el que podría hacer que Carlos Vela regresara a la Selección Mexicana. Y lo vamos a platicar a continuación en Perro Fútbol. Antes de comenzar con la información, tomamos un segundo para hablar un poquito de mi camisa. Es la de México, del Mundial de Francia 98. Es el tercer uniforme, el famoso uniforme con el calendario azteca, pero este con rojo y verde, que está verdaderamente espectacular. Por supuesto, esto es gracias a nuestros amigos de KidFútbol.com. Y por eso les hago la invitación a que aprovechen esta promoción que está a punto de terminar. Tienen hasta el 16 de marzo, porque chéquense esto. Si compran dos camisas en KidFútbol.com, KidFútbol les regala otra camisa. Si compran cuatro camisas, KidFútbol les regala dos camisas más, además del envío gratis. Si compran seis camisas, KidFútbol les regala otras tres camisas, además, por supuesto, del envío gratis. Solo tienen que teclear, además de eso, mi código, mi código perro, para que además les den un 8% de descuento en KidFútbol.com. Ahí, en la sección de comentarios, ponen las otras dos o tres camisas que les gustaría. Si compraron seis camisas, ahí ponen las camisas que les gustaría adquirir. Y KidFútbol se encarga de lo demás. Gracias a nuestros amigos de KidFútbol.com. Como comenzamos con la información, Carlos Vela. Carlos Vela. Carlos Vela y la selección me dijeron, ¿a qué ha pasado con Carlos Vela y la selección me dijeron? No hay reportes de que Diego Joga se haya puesto en contacto con Carlos Vela. Todavía es muy pronto para tocar ese tema. Lo que sí nos quedamos con la última información que dio Carlos Vela en la última entrevista hace unos meses, donde dijo que su ciclo en la selección me dijeron estaba finiquitado, que era momento de darle paso a las nuevas generaciones. Contrario a lo que hayan hecho otras vacas sagradas de la selección mexicana, que todavía se aferran a sus puestos ahí en el tri de Diego Coca. Carlos Vela hace mucho que dejó el sueño de la selección mexicana y que ha hablado abiertamente que es momento de que se refresque, que sea paso de las nuevas generaciones. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este video? ¿De dónde viene la condición de Carlos Vela? La última esperanza de que Carlos Vela regrese a la selección mexicana y por qué estaría inspirado por un deportista esta decisión. Les platico lo siguiente. Como ustedes sabrán, Carlos Vela es súper aficionado al básquetbol. Carlos Vela es un fanático del básquetbol. Incluso ve más básquetbol que fútbol en su tiempo libre. Carlos Vela le va a los Lakers de Los Ángeles. Por supuesto, su ídolo es la estrella de los Lakers, LeBron James. LeBron James tiene la siguiente filosofía. LeBron James ha alargado su carrera, ha conservado su físico, se ha mantenido en un nivel competitivo óptimo para cumplir un último sueño en su carrera profesional. Y ese último sueño es jugar con uno de sus hijos en el mismo equipo. Y eso está a punto de pasar. LeBron James el próximo año estará buscando fichar con el equipo que draftea a su hijo. Así es, el equipo que elija en el draft de la NBA a su hijo Bronny seguramente también se va a llevar en paquete a LeBron James y es un negocio redondo para ese equipo. Por eso muchos equipos se van a pelear por elegir al equipo de LeBron James porque el papá va incluido en ese trato. Y eso, ese motivo ha inspirado mucho a Carlos Vela. Porque Carlos Vela no tiene un hijo futbolista. No, sus hijos todavía son muy chicos. Pero Carlos Vela, chequense esto. Carlos Vela tiene un sobrino futbolista. Un sobrino al cual es muy cercano. Un sobrino que abiertamente ha dicho que su ídolo es su tío Carlos Vela. Este sobrino se llama Cristo Vela. Es un chico de 18 años con bastante buenas condiciones. En su debut hizo un golazo. Acaba de ser fichado por un equipo de la MLS. El equipo de Austin de la MLS va a jugar de momento en las categorías inferiores. Tiene 18 años, pero es un potencial que se puede desarrollar. Ante una selección mexicana que le falta mucho talento, que no tiene tantos jugadores. Un chico como Cristo Vela que se desarrollara, no sé, en dos, tres años. Antes de que sea el Mundial. Y que pudiera haber una prueba en la selección mexicana de Diego Jaca, pues pasaría el mismo efecto de LeBron James. Porque según reportes a personas en el entorno de Carlos Vela, cercanas a Carlos Vela. Esa sería la única motivación para regresar a la selección mexicana. Esa sería la única condición con la que Carlos Vela estaría regresando a la selección mexicana. Compartir selección con su sobrino Cristo Vela. Si Cristo Vela termina llegando en su proceso de desarrollo a la selección mexicana. Y Carlos Vela, como parece, como lo ha hecho LeBron James. Se sigue manteniendo en un nivel notable, en un nivel competitivo, excelso. Y no tiene tanta competencia en la selección mexicana. Ahí estaríamos viendo a Carlos Vela en la selección mexicana. Hay que seguir el proceso de Cristo Vela. Porque Cristo Vela es la última esperanza de que Carlos Vela llegue a la selección mexicana. O regrese a la selección mexicana. Y sí, yo sé que es complicado pensar en un chico de 18 años. Es demasiado exigirle que se desarrolle. Que termine siendo un buen jugador. Un jugador digno en ser considerado una selección mexicana. Pero eso implicaría que vendría su tío en el paquete. Y bueno, a ti una generación que despierta tantas dudas. Pues imaginémonos un mundial del 2026 en nuestro país con Carlos Vela jugando. Y si les gusta, con Cristo Vela en la banca o en la convocatoria. O al menos en el proceso mundialista. Esa sería la única razón por la cual Carlos Vela estaría regresando a la selección mexicana. Una carambola de tres bandas. Pero al final, para los fans de Carlos Vela, para los que creemos que es un talento irrepetible en este momento del fútbol mexicano. Pues una forma de esperanzarnos de que pueda haber una velita. Una velita encendida de que Carlos Vela regrese a la selección mexicana. Carlos Vela, las últimas declaraciones fueron las siguientes. Entonces, la MLS hizo un mega documental porque acaba de firmar un contrato jugosísimo con Apple TV para transmitir todos los partidos de esta liga en esa plataforma. Hicieron un documental llamado Game Changers. Donde uno de los protagonistas o el principal protagonista era Carlos Vela. Carlos Vela dijo las siguientes cosas. Carlos Vela dijo que nunca le ha preocupado lo que la gente o la prensa piense de él. Y esto fue una pregunta directamente sobre su renuncia a la selección mexicana. Dijo que lo que a él le preocupa es estar tranquilo con sí mismo. Estar competitivo. Seguir siendo competitivo. Y poder ganar trofeos. Eso lo consiguió la temporada pasada cuando finalmente fue campeón por primera vez. Y pudo ganar, levantar el primer trofeo del LAFC. Sí, el haber ganado el trofeo con el LAFC lo ha hecho estar más liberado. Pero sí, recalca que lo más importante para él es estar tranquilo con él, tranquilo con los suyos y estar bien con su familia. Así es, estar bien con su familia. La familia para Carlos Vela es muy importante para él y por eso esa es la clave. Si Cristo Vela termina desarrollándose en un jugador digno de selección mexicana, así sería la única, la única oportunidad de que Carlos Vela regresara a la selección mexicana para cumplir ese sueño familiar de compartir una selección con su sobrino Cristo Vela. Carlos Vela sigue siendo un jugador relativamente joven, está próximo a cumplir 32 años, tendría todavía con ese talento oportunidad de llegar a un último siglo mundialista. Pero Cristo Vela se tiene que apresurar, es demasiado pedirle a este chico. Pero bueno, esa es la información, esa sería la última velita de esperanza para ver a Cracklitos nuevamente con esta, con la verde. Espero que les haya gustado este video, hay que seguir de cerca la carrera de Cristo Vela porque si bien o mal regresa su tío a la selección, bueno, Cristo ya está en la MLS, tiene 18 años, esperemos que tenga un desarrollo. Él ha dicho, Cristo Vela ha dicho abiertamente que su sueño es jugar con la selección mexicana y poder jugar un mundial, eso ya lo tenemos palomeado, así que esperemos que por ahí, por ahí se nos conceda esta carambola de tres bandas y que tengamos en esta carambola de tres bandas gracias a la inspiración de LeBron James, a Cristo Vela y a su tío Carlos Vela en la selección mexicana. Los leo aquí en los comentarios, que les opina esta última condición de Carlos Vela para regresar a la selección mexicana, ustedes verían a Carlos Vela todavía con 34, 35 años, con nivel competitivo para regresar a la selección mexicana, los leo aquí en los comentarios, no olviden suscribirse, esto fue Perro Fútbol.